Buenos días, les cuento que el Centro Unificado de Frontera del Puente Internacional de la Integración aquí en Santo Tomé Corrientes está totalmente colapsado hoy, domingo 15 de enero del 2023 a la mañana. Vamos a ver las imágenes, pero primero les quiero contar que ya hay un video que publiqué ayer de la forma en que la gente esperaba y hacía fila para hacer migraciones. De que en ese video les pongo que está a 78 pesos el real en el local de cambios ahí en el Puente Internacional y que a ese cambio la nafta en Brasil está a 470 pesos por litro. Asimismo, récord de turistas argentinos pasan por todos los pasos fronterizos hacia Brasil y lo están haciendo acá en Santo Tomé ahora, en este momento. Vamos a ver el video aéreo de cómo está colapsada la instalación del Puente Internacional del Centro Unificado de Frontera acá en Santo Tomé Corrientes. Vamos al video. Buenos días amigos, hoy de mañana, 15 de enero, esta es la situación en el Puente Internacional de Santo Tomé, San Borja. Totalmente colapsado el ingreso al Centro Unificado de Frontera, está batiendo récord ayer 14 y hoy 15 de enero de turistas argentinos que viajan a las playas de Brasil. Esa fila de autos es para ingresar al Centro Unificado de Frontera porque el estacionamiento ya está completo. Entonces, Gendarmería tiene que organizar esa fila para esperar para ingresar a medida que se vayan desocupando los lugares para los autos en el estacionamiento que es el que están viendo. Esa fila de autos es para ingresar al Centro Unificado de Frontera, es para ingresar al Centro Unificado de Frontera, un vistazo para el Centro Unificado de Frontera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. En la fila de trámites.